Los maestros urbanos de La Paz no volverán a clases mientras la pandemia afecta a la población. El profesor José Luis Álvarez, dirigente de la Federación del Magisterio Urbano de La Paz, señaló que no retornarán a clases mientras aparezcan nuevos casos de COVID-19. Para volver a la actividad escolar, proponen que cada curso tenga un máximo de 10 alumnos. Solo vamos a regresar a clases si el ministerio y el gobierno, a través de informes científicos, garantizan que el problema del coronavirus ha pasado. Garantizan a los estudiantes, maestros, administrativos y de servicios, todos los elementos de bioseguridad necesarios para evitar que la pandemia del coronavirus termine contagiando no solo al magisterio, a los estudiantes, sino también a su familia. En relación a la educación virtual, Álvarez dijo que la misma puede ser empleada como complemento y apoyo, ya que es discriminatoria para alumnos y maestros del área rural. Se puede tomar como apoyo, reitero, como apoyo, las clases virtuales o a distancia. Bajo ninguna circunstancia podemos tomar como norma la clase a distancia o virtual, porque en los hechos se convertiría en una educación totalmente discriminadora. Estarían fuera del sistema educativo todos aquellos compañeros que no pueden acceder al Internet, que no tienen computadora, que no tienen celulares inteligentes y la gran mayoría serían de provincias.